¿Qué tal mis youtubers? Continuamos con más de Kumo de Tsukani. La historia del interludio anterior fue bastante interesante, ya que es algo que como es costumbre con los interludios, no fue reflejado para nada en la versión animada. Nos mostró un poco de la perspectiva de Ann y los motivos por los cuales ella sirve tan fielmente a Chu. Vimos que incluso está dispuesta a dar su vida para cumplir con su deber y vimos los sentimientos internos que tiene la joven, donde en este momento, bueno, ni tan joven, es una semielfa, tiene una larga vida, pero el punto acá es que siente una gran responsabilidad ya que se siente como una carga, si bien es cierto que ante ella era alguien que resaltaba por su increíble poder, el estándar de poder ahora ha subido tanto que ella se ha quedado básicamente atrás, por lo cual siente que realmente no está siendo de ayuda para nada para Chun y que más bien está siendo un lastre para el joven. ¿Qué será lo que sucederá con esto? Es algo que veremos un poco más adelante, pero algo que me llamó bastante la atención de esa parte de la historia es el origen de esta joven. Si bien es cierto, los elfos son tan clasistas, tan elitistas, tan supremacistas, que muy pocas veces se podría llegar a considerar que alguno de ellos sea capaz de mezclar su sangre con alguien de una raza diferente, ya que para ellos todos son inferiores, nos hace pensar entonces quién es el padre o la madre de esta joven que hasta ahora no ha sido revelado, o será que ella nació como un experimento de pótimas? No sé, ustedes si tienen información al respecto la pueden compartir a través de la caja de comentarios, estaré muy al pendiente de esa información. Por mientras vamos a iniciar este resumen, no sin antes recordarle que si están disfrutando de él y quieren ayudarnos con su like y comentario pueden hacerlo. Finalmente un agradecimiento muy especial a un nuevo miembro del canal llamado Cabo Star, bienvenido amigo al canal y gracias por ese increíble apoyo y un saludo a Hugo Castillo, el último suscriptor que ha llegado a nuestro canal. Y sin nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen, espero lo disfruten. Volumen 5 Capítulo 2 El Pueblo Parte 1 Mastico uno de los cadáveres de los ladrones con los que huí. En realidad no tenía intención de llevármelos conmigo, pero una de mis mentes paralelas los recogió. Simplemente los introduje a todos en mi almacenamiento espacial con magia espacial. Supongo que realmente no importa, pero estoy un poco sorprendida de que mis mentes paralelas hicieran algo que no estaba planeando hacer para nada. Mentes paralelas es una habilidad que en esencia crea copias de mi conciencia, algo así como un trastorno de personalidad múltiple intencionadamente inducido. Peor las copias tienen los mismos procesos de pensamiento que yo, por lo que hay más de mí. Todas ellas son la yo real, sin ninguna distinción particular entre una u otra. Juntas, estas copias divididas forman mi mente, mi conciencia. Al menos, eso era lo que pensaba. Pero después de que se fueran lejos a pelear contra madre por tanto tiempo, el comportamiento de mis mentes paralelas me ha sorprendido. Agarrar esos cadáveres es un ejemplo. Tenía toda la intención de abandonar los cadáveres allí, pero mis mentes paralelas los recogieron como si fuera la cosa más natural del mundo. Y cuando pregunté por qué hicieron eso, la respuesta fue, ¿por qué demonios no lo habríamos hecho? Las otras mentes paralelas estuvieron de acuerdo, así que yo era la única que se oponía. Tengo diferencia de opiniones con mis mentes paralelas, que se supone que son yo. Esto no había sucedido antes. No es que ninguna razón para pensar que era posible antes que esto. Quiero decir, no tiene sentido estar en desacuerdo conmigo misma, ¿verdad? Pero de alguna manera, eso es exactamente lo que ha pasado. Debería ser feliz de que mis mentes paralelas vencieran a madre y volvieran, pero no puedo evitar sentirme un poco incómoda con el cambio. Es por eso por lo que no les he dado control del cuerpo desde que regresaron. Mi papel solía ser el cerebro de la información, analizando al enemigo con apreciación y tal. El cerebro del cuerpo estaba a cargo de mover mi cuerpo, los cerebros mágicos estaban a cargo de la magia, y así sucesivamente. Pero ahora, yo muevo mi propio cuerpo. Ya que solía hacer todo con solo una conciencia, no es como si lo haya olvidado cómo hacerlo. Es mucho más eficiente dividir el trabajo entre las mentes paralelas. Ahora estoy sacrificando esa eficiencia para hacer todo por mí misma, como solía hacer antes de que tuviera mis mentes paralelas. Ellas pueden seguir usando magia por su cuenta, pero todo lo demás solo puede ser hecho por la yo real. Mis mentes paralelas no se han quejado sobre esto. Supongo que ellas se habrán hecho una idea de lo que estoy pensando. Tal vez puedan decir que ellas también han cambiado. Pero yo no he tomado medidas serias para separarme de ellas ni nada de momento. Realmente tampoco es tan sorprendente que ellas fueran capaces de recoger aquel. Cadáver. Mis directrices principales son nunca dejar nada atrás y siempre comerme los monstruos que make. Hay algunas excepciones, por supuesto, como cuando las circunstancias claramente lo permitan. Para mí, este fue uno de esos casos. Al principio tenía la intención de recoger los cuerpos de los ladrones, pero cuando me encontré con una compañera de reencarnación, esos planes volaron por la ventana. Mi intención original era hacer ver que era un monstruo que simplemente pasaba por ahí. Mató a los ladrones y se escapó con sus cadáveres. Pero uno de los guardias que pensé que había sido asesinado por uno de los ladrones estaba en realidad con su vida pendiendo de un hilo, azó que acabé salvándolo por impulso. Todo mi escenario de monstruo pasante ya se jodió en ese punto. Derroté a los ladrones y luego curé a un humano herido, lo cual probablemente hizo obvio que estaba salvándolo deliberadamente. Eso solo fue más que suficiente para provocar chismes, pero luego tuve que ir y fijar mi mirada con ese estúpido bebé encima de todo. Llamé demasiado la atención. Y cuanto más destaco, más probable es que la gente empiece a hablar de mí. Si se corren los rumores, la noticia podría llegar incluso a oídos del señor demonio. Es por eso exactamente por lo que decidí abandonar los cadáveres y reservarlos allí antes de hacer algo que me, para llamar la atención aún más. Aunque para entonces era un poquito demasiado tarde. Ya había llamado la atención de muchas otras maneras. Supongo que otro fenómeno extraño como que los cadáveres desaparecieran misteriosamente tampoco cambiaría. Mucho las cosas. A fin de cuentas, no es como si las mentes para paralelas hicieran algo terrible ni nada. La única razón por la que me siento mal ahora es de que los cuerpos de los ladrones que me estoy comiendo ahora mismos son malolientes y asquerosos. Eso es todo. Mientras me como de mala gana los cadáveres de Diondo, fétido y repugnante. Miro fijamente a un pueblo grande. Ya ves. Me imaginé que eso seguía una carretera lo suficientemente grande como para carruajes tirados por caballos. Tarde o temprano tropezaría con un pueblo. Es un poco más grande de lo que esperaba. Es un poco sorprendente de que también esté tan cerca de donde rescaté a este carruaje. ¿Por qué estos imbéciles estaban causando problemas tan cerca del pueblo? Básicamente estabais rogando que los guardias acudieran a vosotros. Si yo fuera vosotros, cometería mis crímenes un poco más lejos de la civilización. Oh, supongo que no importa, ya que ya habéis sido asesinados y os estoy comiendo en este momento. De todos modos, el pueblo está rodeado por todos lados de unas murallas de aspecto robusto. Cuando vives en un mundo que está lleno de monstruos peligrosos, supongo que no hay manera de vivir en paz sin un refugio como ese. Como prueba, no hay un solo edificio fuera de los muros. La mayoría de las veces, cuando hay un pueblo de este tamaño, más edificios comienzan a surgir fuera de las murallas a medida que la ciudad se expande hacia afuera. Pero todos los edificios aquí están apretados dentro de las murallas. Tal vez ellos creen que los monstruos les pueden atacar incluso antes de que terminen de construir cualquier cosa en la tierra sin protección. Además, imagino que también ayuda a mantener alejados a los rufianes como los que estoy masticando ahora mismo. Hay una torre de vigilancia en las cuatro esquinas y soldados patrullando por las murallas también. Está súper oscuro ahora mismo, también. Estoy impresionada. Quiero decir, tengo la habilidad visión nocturna al máximo, así que puedo ver perfectamente, pero aún así. Estas personas comunes no son ni siquiera nocturnas, así que es bastante valiente por su parte quedarse a vigilar por la noche sin apenas fuentes de luz. Sí, ahora es de noche. Media noche, de hecho. La hora en la que todos los niños deberían estar metidos en la cama. Dado que no hay farolas ni nada en este mundo, los pueblos se vuelven terriblemente oscuros de noche. Parece que la mayoría de gente se va a la cama bastante pronto, también. Tan pronto como se pone el sol, ellos apagan las luces y a la cama. Bueno, supongo que tiene sentido. A diferencia del Japón moderno, ellos tienen que usar fuego como su fuente de luz, lo que no puede ser barato. Probablemente sea los más seguro y los más económico el apagar las luces e ir a la cama temprano. Entonces, a pesar de que había muchas personas viviendo en este pueblo, se vuelve súper oscuro y tranquilo cuando cae la noche. Realmente pone en manifiesto las diferencias entre esto y Japón. En Japón siempre hay luz, incluso de noche. Si miras fotos de un satélite a la Tierra cuando está en mitad de la noche, las islas de Japón siempre están iluminadas con mucha claridad. Como eso es a lo que estoy acostumbrada, no puedo evitar pensar, maldición, no sabía que la noche fuera tan oscura. Sigue sin ser tan oscuro como el interior del laberinto, no obstante. Después de todo, no había ni la luz de la luna o de las estrellas allí. Oh, por cierto, resulta que este lugar tiene más de una luna. La primera vez que lo vi, no pude evitar sentirme un poco conmovida por la sensación de estar en otro mundo. Me pregunto qué significará esto para las mareas y esas cosas por aquí. De todas formas, ¿alguna idea de por qué estoy evaluando el pueblo a estas horas de la noche? La respuesta está actualmente merodeando por el pueblo. Un grupo de gente cubierta de pies a cabeza con ropa negra avanzan lentamente hacia la gran mansión en el corazón de la ciudad. Es como si estuvieran gritando, no estamos haciendo nada bueno. El grupo vestido de negro se desliza dentro de la mansión sin hacer ruido. No es que la seguridad de la mansión sea mala. Hay guardias patrullando alrededor de los terrenos vigilando y todas las puertas y ventanas están cerradas. Las casas de la gente común en este mundo no parecen tener ninguna cerradura, por lo que tenerlas en cada puerta y ventana es una seguridad bastante alta. Los guardias también tienen la habilidad de visión nocturna, además de otras como mejora de los cinco sentidos y percepción de presencia, así que ellos son perfectos para actuar como sistema de alerta humano. Sin embargo, el grupo de negro no tiene problemas para pasar por su lado porque sus habilidades son simplemente superiores. Están armados hasta los dientes con habilidades que ocultan su presencia, como sigilo, ocultación, silencio o inoloro. Encima, no sé cómo explicarlo, pero se mueven como verdaderos profesionales. Pasan la línea de visión de los guardias con unos movimientos acrobáticos sin esfuerzo, abren las cerraduras con facilidad y se cuelan dentro. Es fácil ver que ellos han hecho este tipo de cosas muchas veces antes. Son mercenarios contratados cuyas habilidades avergonzarían a cualquier ladrón. Y en el garaje, o la sala de los carruajes, supongo, de la mansión en la que se están. Fijando ahora mismo es un carruaje muy familiar, de hecho. C. Es el mismo en el que vi al bebé chupasangre esta tarde. ¿Sabes lo que eso significa, no? Esa mansión gigante debe ser donde vive la bebé vampiro. Maldita sea, la familia de esta niña está forrada. En realidad, ¿no eran nobles? Por lo que vi antes y todo eso, supongo que el padre del bebé chupasangre está a cargo de este pueblo. Su nombre es Sion Keren. Raza, humano. Humano. Lo digo dos veces porque es importante. Bien por ti, bebé track. Eres un vampiro que ha nacido de padres humanos a través de algún tipo rarito de mutación. Ajajaja. Ok, en realidad no es algo de lo que reírse. Muy bien, amigos, hasta aquí llega esta parte de la historia. Vemos entonces lo que fue la llegada, salvo de Sofía, a lo que viene siendo la ciudad natal de la joven y cómo nuestra querida Kumoko ha decidido protegerla de momento. Pero esto se va a colocar bastante interesante a medida que sigamos avanzando en esta parte de la trama. Como siempre, espero hayan disfrutado el resumen y de ser así, no olviden apoyarnos con su like y comentario. En breve vamos con la siguiente continuación de esta parte, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y les recuerdo que si no quieren esperar a que liberen los capítulos, desde el rango de membresía Macnoble en adelante podrán disfrutar del beneficio de ver el contenido de forma adelantada. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen, hasta luego.